Pero qué pollo, se ve tan rico. Yo no sabía de este lugar. ¿Cómo que no lo habías probado? Es el famoso pollo regio pelao. Sí, che, y se ve delicioso. Esto, esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿oíste? Tienen que hacer un comercial para que sepan de ellos. ¿Te imaginas? Pollos asados del regio, preparado lentamente a la parrilla con un sazón único. Y está acompañado de su famosa salsa verde, che. Bueno. Hola, ¿te recordás de mí? Ah, claro, claro, eres el chapín. ¿Qué onda, chapín? No, nada, mira. Me gustaría invitarte a comer a mi tierra. ¿Me quieres invitar a Guatemala, hijo? Tus amigos de la ley te invitan a que nos acompañes a la carrera de go-kart, donde estarán todos los locutores de la ley. ¡Ay, quítate, tarado! ¡No dejen pasar el gallo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hazte un lado, hombre, mi gallo! ¿Qué pasó? ¡No, por detrás! ¡No, por detrás! ¡Todos contra mí, solas! ¡No! ¡Pale, palé, que es un lado! ¡Ahí les voy! ¡Ábrela, que lleva para aquí! No te lo puedes perder. Intercepta al 35 Norte y salida 248. Para más información, llama al 670-907.